Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, como les prometí, les traigo figuras de Rurron y Kenshi. Acá, como pueden ver, hay dos líneas diferentes. Por un lado tenemos las de Figuarceros, fabricadas por Bandai. Y por otro lado tenemos la figura de Revolte Yamaguchi. Esta es la número 110 de esa colección. Y fue fabricada por Kajodo. Esta es la figura de Imura Batusai. Después tenemos la versión de Kenshi Imura, que es básicamente la misma figura, pero con algunas cosas cambiadas, como el color del kimono y algunas cositas más cambiadas en los rostros, pero básicamente la misma figura. Trae los mismos accesorios. Bueno, estas figuras salieron en el año 2011, año en que la serie cumplió 15 años. Y la verdad que no fue muy bien recibida, ¿no? Se quejaron muchísimo del diseño. De hecho, se vio reflejado estas quejas en las ventas de las figuras. Es una figura que por muchísimo tiempo estuvo de oferta en las tiendas japonesas de venta de coleccionables. Es más, se mostró la figura de Saito, se mostró el prototipo, y nunca fue fabricada por la baja venta que tuvo esta figura. El tema es que Revoltage quiso hacer una figura de Kenshi con muchos puntos de articulación, y terminó haciendo una figura un poco tosca a lo que se respecta a lo visual, ¿no? Quedó media rara, quedó como muy cuadrada, las articulaciones se notan muchísimo, las manos quedaron... quedó una figura rara. No gustó, y bueno, no tuvo éxito. La figura en sí no es mala mala. Tiene un buen rostro, un buen esculpido en el pelo, pero bueno, se le notan demasiado el tema de las articulaciones, ¿no? O sea, Revolter no pudo ocultar bien eso. Pero bueno, es una figura que se puede posar bastante bien. Como pueden ver acá, el esculpido de las sandalias está muy, muy bien. Pero bueno, tiene algunos detalles. A mí, por ejemplo, las manos no me gustan, no me gustan como lo hicieron. Esta figura, como esta, trae dos rostros, que, bueno, lo único que cambia es en la dirección de los ojos. Cada rostro trae la cicatriz o media cicatriz del rostro de Kenshi, ya que esta figura está basada en el Kenshi del pasado, ¿no? Bueno, la figura trae como accesorio tres espadas. Una espada que viene en su vaina, una espada que viene ya vainada y que no se puede sacar. Esta versión es más fina, más realista. Y después viene una espada suelta con el filo invertido. Bueno, también cuenta con un cinturón extra y una base con un brazo articulado que nos permite posar a la figura, bueno, en forma aérea, ¿no? Podemos poner a Kenshi saltando o pegando un espadazo en el aire. La verdad que en ese sentido es un 10, ¿no? También trae cuatro pares de manos extras con un sistema un poco pedorro para intercambiar las manos. Trae como una especie de pituto que a la vez ese pituto sirve para que tenga una articulación en la muñeca. Pero lamentablemente ese pituto con el tiempo es como que se termina trabando y cuando uno quiere ejercer un poco de fuerza se termina partiendo, ¿no? Una lástima. A mí ayer se me partieron tres pitutos de estos y bueno, nada. Me quiero matar, pero bueno. Nada, los pegué y ahí quedarán, ¿no? Perdí una articulación de esta figura. La figura en sí no es muy mala. No es muy mala, como se decía. Tampoco es un 10, pero por mucho tiempo fue la única figura de Kenshi articulada que había en el mercado. Así que nada. No es un 10, pero tampoco es un 1. Yo le pondría un 7 a esta figura, ¿no? Porque se pueden generar varias poses bastante dinámicas dentro de todo. Bueno, vamos con la figura de Kenshi y Mura de la línea Figuar Zero fabricada por Bandai que salió en el año 2012. La verdad que no estoy muy seguro, pero creo que esta figura es medio exclusiva o se fabricaron pocas. Pero la realidad es que mucho no se ve y que su precio es bastante elevado hoy en día. La busqué el otro día y ronda los 130 dólares. Es una figura, me parece, bastante codiciada por los coleccionistas. Pero puede llegar a ser esto porque es una figura muy, muy, muy buena, ¿no? La verdad que es una figura muy linda. El diseño de la caja es espectacular. Es una caja bastante grande. Esto se debe a que la figura no tiene articulación y tiene una pose que ocupa mucho espacio físico. La caja tiene que ser grande para que los blisters protejan bien a la figura. Bueno, en el frente podemos ver unas letras ahí plateadas. Bueno, todo el diseño de la caja la verdad que es espectacular. En su interior ya nos encontramos con las instrucciones y las garantías de esta figura. Bandai, obviamente, es líder en el mercado japonés de figura y se fija hasta en el mínimo detalle. La figura viene en una especie de blister sándwich. Bueno, como les conté, para protegerla bien. Y bueno, vamos a sacarla y vamos a ver qué onda. Es una figura espectacular. Mide alrededor de 15 centímetros. Y 15 centímetros en la figura de Kenji es bastante grande ya que Kenji es un personaje bajito. Así que es una figura bastante grande, ¿no? Bueno, trae una base. Una base negra con un estampado en blanco. Ahí con unos pétalos del cerezo. Creo que el cerezo es el árbol nacional o el árbol oficial de Japón. Se lo ven casi todos los anime. Es un árbol hermoso. Y bueno, la base esta trae unas letras japonesas con unos pétalos del árbol de cerezo que está muy, muy bueno. Vamos a ver qué más trae esta figura. Trae un rostro extra, un rostro de Kenji enojado. Que también está muy, muy, muy bien hecho. Vamos a ver la figura. Bueno, la figura la verdad que es una figura espectacular. Viene muy bien embalada. Este es un detalle que tienen que tener en cuenta, gente. Por lo general, las réplicas son prácticamente iguales a las figuras originales. Pero para darse cuenta si una figura es original o réplica, una de las formas es ver cómo viene embalada la figura. Si la figura viene con muchas bolsitas, con muchos cartoncitos o cosas para proteger la figura, esa figura seguramente es original. Porque las unas réplicas prácticamente vienen exactamente igual, con las mismas cajas, todo. Pero esos detalles no los trae. Bueno, acá ya estamos viendo la figura en su base. La verdad que está espectacular. Ahora vamos a ver un poco el rostro. El rostro está increíble. Fíjense cómo le hicieron los ojos, la ceja, la cicatriz del cachete, el esculpido del flequillo, del pelo. Está todo muy, muy bien. Esta figura está basada exclusivamente en el diseño del Kenshi de la serie animada. No está basada ni en el manga, ni en los Ova, y mucho menos en las películas con actores reales. Es exclusiva de la serie del anime de los 90. Y bueno, justamente salió en el año 2012. Un año antes la serie había cumplido 15 años y había celebraciones por eso. Así que calculo que Bandai sacó esa figura por ese lado. Y acá viene un dilema que tenemos los coleccionistas y es si la figura tiene que tener articulaciones o no. O tiene que ser una figura tipo estatuilla como es esta. Fíjense que la figura del Revoltage, si bien tiene muchos puntos de articulación visualmente, no se ve tan bien como esta. Esta se ve espectacular. Y obviamente se debe a que los escultores de la figura no tienen que estar pensando en las partes donde van a llevar alguna articulación. Acá directamente tienen que moldear algo y que sea lo más parecido al personaje. Y el resultado, acá lo estamos viendo. Es una figura espectacular. La verdad que está igual al personaje como lo vemos en la serie. Está buenísima. Entonces, yo creo que a veces nos conviene comprar figuras articuladas y a veces no, dependiendo del personaje. Dependiendo del diseño del personaje. Por ejemplo, Kenji tiene un diseño muy difícil a la hora de hacer una figura articulada. De hecho, la última figura articulada de Kenji es la que salió hace unos años y trae ropa de tela. Creo que es la mejor manera de hacer una figura articulada de Kenji. Porque después de la figura de Revoltage, la verdad que no salió otra figura articulada de Kenji, sino que salieron varias de este tipo, tipo estatuilla. Que creo que es la mejor manera de representar al personaje por todo el tema de la ropa que tiene. Que es muy complicada de generar una figura con articulación por el diseño que tiene. Bueno, vamos a sacar la cabeza y vamos a hacer... Vamos a intercambiar. Vamos a ponerle el rostro extra que trae. Es muy sencillo. La cabeza está encastrada. En el cuello se puede sacar muy fácilmente. Luego sacamos el flequillo y podemos ponerle el rostro extra que está muy bueno. Sale todo muy bien. El tema es colocar el rostro extra. A mí me vino un poquitín duro. Hay que ejercer un poco de presión. Nada, el otro mundo. Luego se coloca el flequillo. Y ya está. Ya tenemos el rostro intercambiado. Después sencillamente lo que tenemos que hacer es colocar la cabeza en el cuerpo y ya está. Tenemos una nueva versión de Kenji gracias a este rostro. La verdad que es un rostro que queda genial, gente. Queda muy, muy bueno. Esta mirada. La mirada que tiene este rostro es espectacular. Este rostro... Con este rostro a Kenji se lo ve bastante en la serie. Por lo general en la escena de pelea o cuando él se enoja con algunos de sus enemigos. Tiene este rostro con la ceja fruncida que queda muy, muy, muy bueno. Bueno, la verdad que es muy difícil elegir en esta figura con qué rostro exponerla, ¿no? Porque la verdad que los dos rostros le quedan espectacular. De hecho, les digo que si tendría Guita tendría dos figuras. Dos figuras. Y bueno, la tendría con... Expuesta con los dos rostros, ¿no? Pero bueno, soy un pobre y solamente puedo tener esta figura. Igual no me quejo porque es una figura bastante difícil de ver y aparte está muy buena. Y de un personaje que... No hay mucho material. La verdad que no hay mucho material de Kenji y Murat. Bueno, vamos con la... La segunda figura de esta línea de Figuar Zero. Se trata del personaje de Makoto Jiyo. El enemigo más emblemático de esta serie. Bueno, la caja también está espectacular con unas letras en rojo plateado en el frente. Y bueno, todo el diseño de la caja está tremendo. La verdad que está muy bien hecho. También es una figura que no se ve mucho. Quizás sea un poquitito más fácil que Kenji. No mucho más. Pero bueno, la verdad que vale la pena tenerla, ¿no? Vamos a sacarla de su caja y vamos a ver qué onda. Bueno, lo primero que podemos encontrar son las instrucciones de esta figura. Sí, Bandai, como les conté. Está hasta en el mínimo detalle en todos sus productos. Así que bueno, vamos a sacar la figura de este sánduche de blister en la que viene encerrada, ¿no? Pero primero vamos a ver la base. Sí, la base viene suelta. Ahí está moviendo esta base en color rojo con un remolino en color rojo y también tiene unas letras en japonés también en color rojo. Bueno, yo creo que lo que dice esta letra japonesa para mí es el nombre de alguna de las técnicas de este personaje, ¿no? La verdad que muy buena base. Bueno, vamos a abrir el blister y primero vamos a sacar la espada. La espada está espectacular. Sí, viene suelta como un accesorio. Bueno, tiene ahí, tiene como la sierra, ¿no? El personaje tenía así la espada en el anime. Como que tiene una sierra, la espada. El filo de la espada es como una sierra. Y bueno, ya tenemos la figura. La figura, nada. Una locura total, gente. Una pose extraordinaria que representa perfectamente al personaje, ¿sí? Vamos a colocarle la espadita, ¿sí? Tiene, en una de sus manos, tiene... Bueno, la mano está en posición para poder colocarle la espada. Ahí vamos a colocársela. Ahí está. Bueno, encaja perfectamente. Encaja perfectamente. Luego la espada reposa en el hombro. Y nada, acá vamos a hacer un pequeño giro de 360 grados para ver la figura. La verdad que se ve genial. El detalle de la espada ahí en plateado queda alucinante. Todo el esculpido de las vendas. Es una locura esta figura. Acá está moviendo lo que es la cabeza. Fíjense todo el volado que tiene formado con vendas. Cómo tiene todo ese movimiento, ¿no? El esculpido que le hicieron. Que parece que está en movimiento. Es una locura. También los mechones que salen. Los mechones de pelo que salen de entre los vendajes. También. No, no. Está espectacular. La verdad que el escultor que hizo esta figura se pasó. Se pasó. Es una figura increíble. También es una figura basada en el personaje como lo vemos en el anime, ¿no? La verdad que es una locura, gente. Esta figura. Ahí estamos. Estamos girando un poquito para que sea un poquito mejor. No, es preciosa. Vamos a ver un poco el tema de los ojos y la cara, ¿no? Fíjense los ojos como están pintados en rojo, ¿no? Y la sonrisita que le hicieron. La sonrisita macabra que le hicieron. No, es una gloria. ¿Sí? Está muy, muy bien. No, está espectacular. Está espectacular. La primera vez que la tuve en mano dije quedé totalmente sorprendido. Es un figurón. Fíjense cómo se ve de costado, ¿no? Una locura total, ¿sí? La mano. La mano que no sostiene la espalda. La espalda así como, ¿no? Como moviéndola, moviéndolos dedos, ¿no? Como apretando algo en el aire, ¿no? No, no. Está tremenda. Acá podemos ver las botas, ¿no? Tiene su detalle. Por ejemplo, las botas y los guantes en un color negro brillante. Espectacular. Lo que es el kimono en un color violeta va estirando a satinado y después los vendajes con un pequeño sombreado, ¿no? Dándole como una especie de suciedad o desgaste a las vendas, ¿no? No está sorprendente. La verdad está sorprendente esta figura. Se ve bien desde cualquier ángulo que la pongamos se va a ver bien porque el trabajo realizado en ella es tremendamente espectacular. Gente, discúlpenme si me ven que me trabo con el tema de la salida es que estoy con una tos impresionante. Grabé este video como 800.000 veces porque no me salía la voz. Bueno, gente, acá la estamos viendo las dos figuras. Sí. Están, nada, increíble. La verdad que se ven espectaculares juntas. Es un golazo. Bueno, acá podemos ver la diferencia de altura. Las figuras están a escala al igual que las figuras de Supercampeones que se venden en los kioscos de puestos de diario. La verdad que se ven extraordinarias estas dos figuras juntas. Son dos figuras que representan a la perfección a la serie animada de Runo y Kenji que es una historia alucinante. Es un clásico de los 90 y la verdad que estas dos figuras valen la pena tener porque es un fiel homenaje a esa serie, al personaje, al manga, a todo. Una locura. Bueno, acá estamos viendo las tres figuras que vimos en el video para ver los diferentes tamaños que tienen y bueno gente los dejo porque no doy más de la tos así que miles de gracias por ver el video ya saben si les gusta me dejan un like lo comparten se suscriben al canal si no están suscritos y seguramente nos estaremos viendo en unos días en un nuevo video acá en Dilexitoi discúlpenme por la tos no doy más me voy a tomar un té adiós cuídense Dilexitoi